En este sitio, reviviendo la cultura del café, hay una costumbre de los franceses y de los españoles, nosotros le hemos tenido a veces un hombre que nos aparece. Una vez que nos fraterniza más, la palabra compañero es la palabra más linda del idioma, donde significa el que comparte el café. Pero queremos testimoniarle a Gabriel que lo queremos, lo admiramos, lo apreciamos, y entendemos que los años no es lo que sea. No es, digamos, un viejito de cualquiera. Es un viejito, bien sazonal, bien participado, bien querido. Entonces, Gabriel, y todos nosotros, que nos cuentan, que tenemos una presión, una presión. Ahora, el siguiente momento, es que alguien, lo voy a decir, que nosotros aquí estamos, lo voy a decir, lo voy a decir, que los agravios pueden llegar, si son verdad, si no son verdad, ¿cómo llegan? ¿Quién ha quedado mal aquí? No son los que no. Me parece, Gabriel, que esa autovisión que han emprendido, el registro de la notaría, de todos los hechos culturales y grandes que hay en Cáceres, nos eleva por encima de todo. Y es bueno esto tarde, para que podamos enfrentar con un buen niño. Saludos. Saludos.